Te saluda Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Estamos aquí para platicar contigo. Hoy es el momento de estar aquí en Íntimamente con Roberta. Ya sabes, este espacio donde platicamos aquellos temas de sexualidad y de pareja, aquello que nos quieras compartir, las dudas y las preguntas en las que podemos ayudarte a resolver. Y si no, platicar aquí entre amigos en la intimidad. Yo soy Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Disponible aquí totalmente para poder responder tus preguntas y aquello que quieras compartirnos. Fíjate que para esto tienes nuestro teléfono, que es el 682-3450-619-6882000. Es nuestro teléfono, pero a nosotros, o bueno, más que todo a mí me encanta poder escucharte y leerte y estar atento de ti en nuestro WhatsApp. ¿Qué es? Nuestro WhatsApp es el 664. Anótalo muy bien, eh. Danos de alta en un contacto tuyo, por ahí por el celular, para que nos tengas. Y es el 664-123-6969. Ese es el teléfono que le venimos manejando ahí como en el WhatsApp para que usted nos pueda escribir. Aquí nosotros podemos leerte. También si tú quieres enviarnos un mensaje de audio, pues parece perfecto, porque tenemos la oportunidad de compartirlo. Fíjate que el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Es una nueva tendencia, una nueva moda, que, pues, como siempre, ¿no? Los europeos nos llevan a la vanguardia, pero que quizá no sea hablado como tal por acá. Pero que de alguna forma también se está dando, o al menos es algo que yo he estado viendo en mi consulta, ¿no? Entonces, fíjate que últimamente es muy común que las personas, aunque deciden tener una relación de pareja, ya no cohabitan. Y entonces, ¿en qué término nos deja esto? Hoy queremos platicar acerca de matrimonios que viven en casas separadas. ¿Se puede o no se puede? Hace ya algunos años que en Europa se ha estado manejando esta terminología de SLATS, S-L-A-T, Single Living Apart But Together, ¿no? Y entonces tenemos una relación de pareja, pero no vivimos juntos. ¿Qué opinas acerca de esto? Hoy es el tema del programa, pero ya lo sabes que no importa que tengamos un tema que sugerimos. Nosotros con gustísimo podemos responder tus preguntas o aquello que nos quieras compartir. Solo tienes que comunicarte con nosotros a través de... Estamos también en Facebook, viéndonos en Facebook Live. Estamos en Instagram y estamos en el 1470 de la M. Prende tu radio y también allá nos podrás escuchar. Bueno, pero no solamente tenemos esto, sino por supuesto que todos los martes tenemos el lugar de la semana. Y el lugar de la semana es una parada de descanso. Bueno, literal, ¿no? O sea, necesitamos una parada para que sea el lugar, ¿no? Algo así. Una parada de descanso, pues bueno, después de un largo rato tras el volante, será necesario que tomes un pequeño descanso. Para esto, pues nada mejor que un encuentro erótico con tu pareja, que será una manera muy divertida para relajarte y descansar. Si eres de las personas que se relajan de más después del orgasmo, pues entonces habrá que esperar un poco más para manejar hasta que te sientas lo suficientemente recargado. O quizá será un buen momento para tomar relevo y que sea tu pareja quien continúe el viaje. Lo importante es que esta, que es tu parada de descanso, sea un viaje de placer y de sensaciones. ¿Qué tal con la sensación y el temor de que los puedan encontrar? A lo mejor pudiera ser en el baño de esa parada de descanso, a lo mejor en el estacionamiento, ¿no? Sería interesante en qué lugar quieres probar. Y bueno, por qué no, a decir que esto pudiera ser tanto hay paradas de descanso en las carreteras americanas como también las hay en las mexicanas. Y siempre existe la posibilidad de encontrar un espacio donde disfrutar con tu pareja. Te invitamos a que pruebes la parada de descanso y también a que nos platiques y nos digas en dónde o cuál ha sido la que has utilizado. Ese, ese es el lugar de la semana. ¿Ya has estado en algún lugar? ¿Ya has estado en alguna parada de descanso? Queremos que nos hables y nos digas o bien que nos mandes un mensaje de en qué lugar fue que lo hiciste. Fíjate, nos mandan una sugerencia para este mes de brujas. La canción de Eugenia León, La Bruja, está picarona y con un poco de doble sentido. Me pareció simpática. A ver, ¿qué opinas? Mira, la voy a buscar. La voy a buscar porque no, nunca la he escuchado. Me ha tocado escuchar algunas canciones de Eugenia León, pero no todas. Ay, mira qué padre. Me mando fotografías que fue al concierto de Coldplay y que estuvo fenomenal. Bueno, se ve súper lleno, súper lleno el concierto. Y ya les había platicado que uno de mis hobbies es ir a conciertos. Realmente me súper relaja. Entonces, qué padre que también nos compartan a los que ustedes van. Y bueno, mensajitos de buenos días, fotografías y todo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me encantaría poderles contestar con mayor rapidez. Pero como lo saben, este es el teléfono que utilizamos primordialmente durante las grabaciones. Entonces, perdón, durante las transmisiones. Y entonces es donde les vamos dando respuesta, ¿no? Pero muchas gracias por compartirnos todo lo que ustedes nos quieren enviar. Y el número de teléfono es el 664-123-6969. Entonces, platicamos acerca de estas relaciones de pareja que viven separadas. Pero antes déjame decirte que hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. En 1995, la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, instituyeron este día con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. La OMS concentra las prioridades en enfermedades mentales que provocan un sufrimiento severo a quienes las padecen y sus familias, a la vez que representan un gasto creciente debido al número de personas afectadas, por ejemplo, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, el retraso mental y la epilepsia. Fíjate que hay una situación interesante. Todavía tenemos muchas ideas erróneas y por qué no decirlo también, incluso creo que mucho miedo a este tipo de padecimientos, pero la realidad es esta, o sea, lo único que tenemos por cierto es la muerte y que estamos en un proceso de crecimiento, pero que también va deteriorando nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso los lunes platicamos acerca de todo esto, de la importancia de tomar antioxidantes, de la importancia del ejercicio, de la alimentación. Pero en general hay algo que es contra lo que no nos podemos pelear, que es nuestra propia genética. Entonces, si nuestra genética, nuestra carga que ya tenemos a través de la herencia de nuestra familia, trae cierta predisposición a algunos padecimientos, entonces también tarde que temprano lo vamos a vivir. Y en ese sentido es importante conocer cómo, qué cosa, hasta qué nivel se puede prevenir, hasta qué nivel se puede postergar el que se detone este tipo de padecimientos. Y sobre todo, cómo vivir con alguien que lo tiene, ¿no? Porque, a ver, si es que alguien de nuestra familia lo está padeciendo, pues no es como que lo vamos a tirar al bote a la basura, ¿no? O sea, entonces hay que aprender ese tipo de situaciones y sobre todo porque hay algo muy interesante que es el síndrome del desgaste del cuidador. Entonces, muchas veces la persona que tiene el padecimiento no lo sufre tanto como lo sufre quienes lo cuidan, ¿no? Y estas son cosas que sería interesante ir aprendiendo. Entonces, hoy te dejo de tarea lo siguiente. Aprovecha que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y échate una leidita al respecto. Quizá pregúntale a lo mejor a tus papás si es que haya alguien con algún padecimiento en ese sentido en tu familia. Investiga cuáles son las cosas que puedes hacer ahorita, que todavía estás joven, a la edad que tengas, para prevenir. Es decir, da 20 minutos de tu día para aprender acerca de esto. Créeme lo que hay muchísimas personas que convivimos con esto consistentemente y que creo que, por ejemplo, aquí les faltó agregar dos que son la cosa que casi todo el mundo tenemos en la vida, que es depresión y ansiedad, ¿no? Y aunque no es una depresión, podremos decir clínica, pero sí la melancolía puede llegar a ser una dificultad. Entonces, échale una leidita para que veas cómo es importante mantener nuestra salud mental y cómo esto es tema de todos, no nada más de los que están padeciendo esos trastornos. Regresamos después de una breve pausa. Ya volvemos. ¡Hola, Tachas! ¿Cómo estás? ¡Hola! Por acá en Facebook, ¿quién anda por acá? A ver, ¿qué me pusieron? ¡Qué pestañotas! ¡Ay, ojalá! ¡Tan pequeños, ni tan chirri! ¡Las quiero grandotas, grandotas! ¡Este, saludos desde Alameda, Juárez, Zacatecas! ¡Saludos, Octavio! ¡Como el tomate saladet y el pepino, que están a solo 9,80 el kilo! ¡Así es! ¿Quién anda por acá en Instagram? ¡Martes y miércoles del campo! ¡Naturaleza en tu mesa! ¡Hola, Cristi! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, Cristi! Por acá, quien anda en Facebook, acuérdense, este es un programa de radio que transmitimos en el 14.70 de la M. Y durante la pausa comercial, este... Durante la pausa comercial, transmitimos... Durante la pausa comercial, revisó sus comentarios y contestó los WhatsApp. Si quieren escribirnos, o quieren hacernos algún comentario, y no quieren, what's... Desde Riverside, saludos, hasta Riverside, California. A donde pienso ir muy pronto, por cierto. A ver, les estoy poniendo por aquí... 6, 6, 4, 6, 6, 4... Estos 7 mil pesos no eran para ti. Mejor date prisa y participe en el premio Contacto Banxico. Pueden ganar hasta 100 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx, diagonal, Contacto Banxico. Quedan pocos días. Cierre de registro, 13 de octubre. Ah, Crisi, súper bien. Sí, el Tuning es una muy, muy buena aplicación. Miren, ahí está el WhatsApp. 12 de la tarde con 20 minutos. La hora exacta aquí en RCN, 1470. Ahí está el WhatsApp. Sí, quiero ir el sábado. Quiero ir el sábado. Este... Salud... ¡Ay, Taxco! ¡Ay, amo Taxco! ¡Lo amo! Bueno, amo la plata que hay en Taxco. Bueno, también el pueblo está como bien cute, ¿eh? O sea, es como un mini cerrito, claro. La parte más comercial, ¿no? Que fue a la que fui. Está muy fuerte el calor por allá, Crisi. Está muy fuerte el calor. Hola, César. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450. Me voy a enloquecer con este volumen. Diego, 619-882-2000. Hola, Miguel Fruc... Y me imagino que fue difícil, ¿no? Nadia. Gracias, Beto. Muchas gracias a quienes nos están acompañando por acá en Instagram. Y en Facebook. Y quienes nos están escribiendo. Este, por ejemplo, nos están platicando que en Riverside está haciendo mucho calor, pero que también en la noche hace frío, ¿no? Nos están escribiendo desde Taxco, desde Alameda de Zacatecas, desde Los Ángeles, ¿no? Y desde otras ciudades, ¿no? Pues entonces acá pueden vernos y escribirnos en Facebook. Pueden vernos en vivo. En Instagram también pueden vernos también en vivo. Y pueden escribirnos por nuestro WhatsApp, que es el 664... 664, 1, 2, 3, 69, 69. A ver, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Hola, feliz día. También la canción de la bruja la canta Gabriela Bojor, que es artista local, excelente voz. Ah, ya. Con Gaby sí la he escuchado. Ya, ya sé cuál nos dices, Venusí. Con Gaby sí la escuché. Sí, sí la recuerdo muy bien. Muy, muy bien la recuerdo. Gracias, Raúl, por decirme esto. Sí, con Gaby sí la he escuchado. Es un artista local que tiene una voz divina. Me encanta su interpretación. Y ahorita está en una etapa de su vida. Está esperando Bebe. Entonces, pues sería padre poder compartirla, ¿no? Gracias por este comentario. Y sí, ya la ubico la canción. Ya la recuerdo más bien ahora que me comentan esto. Este, nos mandan por ahí un video que, ah, me dicen, este, la bruja es un son jarocho, pero Eugenio León la convirtió en balada y le quedó muy bien. Además de la bamba, es baile por excelencia de Veracruz. Así es. Los sones son muy padres. A ver, nos dicen, Roberta, con respecto a las parejas europeas, el problema lo originan los hombres. No les cae el 20. Estos son otros tiempos y ellos no agarran la onda. La mujer se sigue adaptando a las necesidades, no hay de otra. Pero los señores siguen en la época de Don Porfiro y pues así no se puede. Ahora hay que compartir las mismas responsabilidades. Ya pasaron esos tiempos. Las mujeres quieren y pueden balancear carrera, hijos y marido, pero necesitan ayuda. Y hoy los hombres quieren hasta que los mantengan. Bueno, pues, ¿qué te digo? De repente algo hay de esto, ¿eh? Algo hay de esto en el sentido de cómo es que los hombres y las mujeres han ido evolucionando en este cambio, ¿sabes? Entonces, creo que también mucho tiene que ver con que fueron las mujeres las originadoras de todo esto. Y a lo mejor en ese sentido, a veces pienso que se les olvidó también enseñar a los hombres hacia dónde íbamos, ¿no? Y entonces eso fue haciendo que las mujeres fueran teniendo como una filosofía y los hombres fueran teniendo otra. En este sentido, creo que es importante las nuevas generaciones poner más atención hacia dónde vamos a educar a los siguientes niños, ¿no? A los siguientes hombres para que puedan darse cuenta de estas nuevas formas de mujer que están siendo. Pero, ¿sabes? No nada más eso. O sea, es también las mujeres tenemos que entender cómo son los hombres e ir coincidiendo. Sin embargo, este tema de vivir separados habría que ser una reflexión desde dónde surgen, ¿no? Fíjate que hay muchos nombres para esta modalidad. Desde matrimonios que viven en casas separadas, como stay over couple, o sea, la pareja que se queda, ¿no? Lat, que significa living apart together, que es viviendo separados pero juntos, cerca pero lejos, juntos más no revueltos. Y aquella pareja que decide no compartir casa. Haz de cuenta que esto vendría siendo como una especie de noviazgo eterno, ¿no? Pero ellos deciden en qué momento van a dormir juntos. Es una forma de relación de pareja que, pues ya, ya tiene su propio nombre, ya tiene su propia modalidad. Fíjate que dicen, ¿no? Habría que ver desde diferentes perspectivas. Hay quienes dicen que son personas que se aman tanto a sí mismas que por eso han decidido vivir la relación en casas separadas. Esta imagen, ¿no?, de, por ejemplo, el hombre encarcelado o la ama de casa negada son figuras que para ellos ya no tiene sentido. Y entonces dicen, bueno, para ellos estas imágenes son como una caricatura y entonces es como, bueno, como para qué caer en eso si podríamos seguir teniendo lo mismo que tenemos entre los dos, pero también seguir teniendo esta libertad, ¿no? Y entonces ellos valoran su independencia, no quieren cambiar sus hábitos. Y bueno, aunque esto tiene más de 50 años que hay personas que lo viven, como lo de dormir en diferentes camas, que es la época de los bisabuelos, ¿no? A lo mejor ahí fue como se fue gestando toda esta situación donde, a ver, sí sigo contigo, pero quiero mi propio espacio. Y entonces a lo mejor empezó con camas distanciadas y hoy por hoy es como también vivir en casas separadas. Fíjate, nos dice Carlos Vargas, amigos con derechos, no, 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 no. De lo que nosotros estamos hablando en esas situaciones, somos pareja. O sea, yo no tengo ningún otro hombre, tú no tienes otra mujer o, no sé, en caso de que sean dos mujeres, pues no tenemos más mujeres o no tenemos más hombres. Somos pareja, o sea, es, incluso hoy por hoy hasta se denominan matrimonio, ¿no? Es como hay un compromiso de fidelidad, de lealtad, pero simplemente decido no cohabitar contigo. O sea, no se me da el llegar todos los días a tu casa, dormir todos los días contigo, no. O sea, si te quiero, si eres mi pareja, no voy a andar buscando a otra persona, aunque esto podría coincidir con si deciden hacer una relación abierta, ¿no? Que entonces ya hace diferente, incompleja la fórmula. Pero bueno, a lo que voy a decir es que es una pareja con todo el compromiso y todas las normatividades que tienen las parejas habituales, pero no viven juntos porque no quieren coincidir. Claro, esto no significa que muy probablemente algunos fines de semana, pues, él se quede en el lugar de ella o ella se quede en el lugar de él, ¿no? O sea, eso, pues, obviamente sí llega a suceder como cualquiera, pero no es una relación de amigos con derecho porque en los amigos con derecho no hay esta parte de tener una relación de pareja. Y en ellos sí la hay, todo este compromiso y toda esta situación que incluye. Ahora, creo que habrá quienes cuestionen realmente qué tanto compromiso hay en alguien que decide tener una relación contigo y no vivir contigo. De verdad es que yo la he visto muy frecuente, ¿no? Bueno, no hace mucho en consulta tenía unos chavos que tienen 15 años de noviazgo. 15 años de noviazgo. 15 años de noviazgo, ¿no? Entonces, dirías tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no se han casado, juntado o algo por el estilo? Los dos viven como solteros en casas diferentes y no tienen ni pa' cuándo. O sea, no les cruza por la cabeza la idea de casarse. Saben que a lo mejor algún día se van a casar, pero, o sea, de aquí a entonces y ya andan en los 30, ¿no? Entonces, es justo esto a lo que se refiere. Se asume que ninguno de los dos tiene ni andan obviando ni nada por el estilo, pero, insisto, no viven juntos. Cada quien tiene su propio lugar, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería esto? De cara al exterior, la pareja se comporta aparentemente como una pareja típica tradicional. Nacional, cenas, reuniones familiares, eventos sociales, socio en común. Pero después de todos, ambos cuentan con un refugio íntimo y personal. Esta tendencia se inició en Europa, se hizo popular en Estados Unidos, Canadá, Suecia y Gran Bretaña, pero hoy también ha llegado a varios países de Latinoamérica, ¿no? En México no ha tomado la misma fuerza, pero ya se dejan ver algunos casos y es cada vez más común. Si hablamos acerca de números, en el 2003 en Estados Unidos ya había casi dos millones de matrimonios que no viven juntos, igual que en Inglaterra, donde otros dos millones tienen libertad, pero no comparten el techo. Fíjate, dos millones en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son las que más lo suelen hacer? Esto es una situación interesante, ¿no? Bueno, quienes más lo suelen hacer son las personas que pasan de los 50 años. ¿Por qué? Porque son parejas que vienen de un divorcio, de una separación, de una viudez, tienen hijos del primer matrimonio, pero sobre todo, creo yo, mucho tiene que ver con que no tienen las ganas ni la decisión de comprometerse. Entonces, quieren tener la parte de la relación de pareja si tienen una satisfacción con esta persona, pero no quieren volver a repetir lo que es tener un matrimonio. Porque, a ver, un matrimonio tiene diferentes implicaciones, ¿no? Desde el convivir, desde el compartir, es más, desde el espacio, por Dios. O sea, de si te lavas los dientes con la pasta y la dejas destapada, de si en este momento yo quiero ver la televisión, pero quiero ver algo diferente que tú y nada más tenemos una misma televisión. O a lo mejor sí tenemos dos, dos televisiones, pero yo quiero estar en mi televisión y tú quieres que yo esté contigo. O a mí me gusta una decoración llena de cuadros y de máscaras por toda la casa y a ti no te gusta esto, ¿no? O tú prefieres, este, no sé, qué sé yo, ¿no? Tú prefieres tener unas cosas en el refrigerador, yo prefiero tener otras. Y entonces, no estoy dispuesto o dispuesta a negociar eso. Y entonces, yo prefiero tener mi propio espacio donde pueda tener mis propias cosas. Tú tienes tu propio espacio, pero tenemos una relación en común, ¿no? Según las investigaciones, el 61% de estas parejas que viven separadas son menores de 35 años, quienes le dan más prioridad al crecimiento profesional y personal que a la convivencia de tiempo completo. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Pareciera que son los extremos, o sea, los mayores de 50 y los menores de 35. O sea, una situación interesante, pero que muy probablemente es más generacional, ¿no? Los que ya vivieron la experiencia y no quieren repetir el matrimonio y los que ni siquiera quieren darse la oportunidad de vivirlo porque hay otras prioridades en su vida. ¿Será? ¿Será falta de compromiso? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué hay personas que tienen pseudo matrimonios pero viven en casas separadas? Regresamos. A ver, a quienes me dicen por acá que se les está yendo la conexión. Híjole, la verdad es que no sé por qué. Pero les voy a poner la página de Facebook. Para si quieren irse para allá y no se les caiga. Sí se ven grandes mis pestañas de aquí cerca, ¿verdad? No están chirris, mira. Y luego les platico algo, me las quemé. Se me ocurrió hacerme permanente de pestañas y se me quemaron. Exactamente, miren, pues están todas enloquecidas. A ver, Facebook, ¿siguen ahí? No ha visto movimiento. Mándenme cositas volando o escríbanme algo. De repente no sé si la conexión falló y esta chica que me avisa de mi conexión. Hoy no me ha escrito nada. ¿Cómo se llama esta chica que nos avisa de que la conexión se cayó? Ay, no la veo. Mándenme algo, ¿no? Escríbanme. Ay, ahí están llegando cositas. Gracias por las monitas. Ya sé que la conexión sigue viva. Sí, es que ustedes no saben, pero se sufrió un chorro con el internet. Entonces no sé cuándo me caigo y cuándo no. Gracias, Ana, Cristina, León, Félix. Gracias. Sí, de verdad es que yo a veces juro que estoy aquí hablándole y no, no. Aura. Ay, mi nena, gracias. Aura, muchas gracias. Sí, señorita, usted es la encargada de informar que las transmisiones siguen en vivo. Muchas gracias. Mira, ya me escribió y me dice, sí, Aura, pero no, no me ha fallado. Yo sabía que tu nombre empezaba con A, pero no me acordaba qué tanto con A. Pues ya que les platico que la conexión está bien porque me la estoy chutando de Telcel, ¿eh? Nomás porque los quiero mucho, pero todos los días gasto datos, ¿no? Hombre, porque la conexión, luego se nos cae mucho la conexión de aquí. Este, lo curioso está en que, por ejemplo, ahorita está Instagram, Instagram como que yo creo que agarra menos datos y a veces nos deja más hacerlo de aquí de cabina, pero Telcel como que no, no mucho, ¿no? Pero bueno, este, qué bueno que siguen por acá. Que comentan, díganme qué opinan de ese tipo de relaciones. ¿La tendrían? ¿La han tenido? ¿Piensan que es exceso de falta de compromiso? ¿Qué opinan? Escríbanos. Nos pueden mandar un WhatsApp. Ya tienen ahí el WhatsApp. Por acá tenemos unos WhatsApps que ahorita voy a leer. Y muchas gracias a quienes nos siguen viendo por Facebook. Y por Instagram. Sobre todo ahora que siempre está muy atenta a nuestra conexión y nos dice. Oye, este, yo en esta edad mía no me volvería a casar ni loca. Si lo haría, es muy diferente de cuando estás joven, muy diferente. Sí, pues yo entiendo. O sea, de verdad es que, pues ya vivieron la parte, a ver, es que un matrimonio nunca es sencillo, nunca. Pero cuando no lo has vivido o por primera vez, pues trae mucho la idea de eso es para lo que nosotros venimos a la vida y estaría padre y aparte te super enamoras y demás, ¿no? Y la segunda vez es tóxico, pues sí, ya sé todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como que no, no, no me late. Creo que ahí tiene mucho que ver cómo, cómo fue tu primera experiencia. Si la primera experiencia no fue lo mejor o no lograste entender y asimilar esa experiencia, por supuesto que te quedan secuelas que te impiden comprometerte en otro nivel con otra persona, ¿sabes? No quiero decir necesariamente que a nivel trauma, porque, bueno, pues habrá a quien sí le queda a nivel trauma, pero definitivamente que cuando nosotros no asimilamos correctamente la relación que ha terminado, entiéndase noviazgo o matrimonio, por supuesto que vamos arrastrando cadenas a la siguiente relación. Vamos arrastrando incapacidades, inhabilidades, expectativas, ideas, traumas que nos llevan a no necesariamente ver a la siguiente persona como totalmente es o, por ejemplo, en este caso, como lo estamos explicando, pues a ponerte el huarache antes de espinarte, ¿no? Es así como, oye, como ya sé que va a ser así, mejor ni le entro. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que necesariamente sea un error, ¿no? Claro, o sea, todo matrimonio, pero toda relación necesita de trabajo, o sea, incluso la relación con las personas con las que trabajas tampoco se da de gratis, ¿sabes? Tienes que chambearle en la relación, pero también tiene que ver cómo es que quieras tú hacer o no hacer, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es que lo vas evolucionando? Nos dice Alberto, yo me divorcí de la mamá de los niños y me volví a juntar con ella, lo que nos ha funcionado que no vivo con ella. Pero si te volviste a juntar con ella, pero no vives con ella, ¿cómo es esto? O sea, volviste a tener una relación con ella, pero como de noviazgo, ¿no? Digo, porque si me estás diciendo que no vives con ella. Nos dice alguien más, interesante tema, tal vez en gente joven pueda aplicarse o con la mezcla de valores e ideas entre California y Baja California, se den a esas relaciones en pareja de ambos orígenes, ándale, también en persona de tercera edad. Lili nos dice, gracias a ti por compartir tus conocimientos y hablando de eso, van dos ocasiones que me duele la cabeza el que era el orgasmo, ¿es normal? El último estuvo muy fuerte. No, no es normal, Lili. A esto se le llama tanto cefalea sexual como posible síntoma de hipertensión. Entonces, yo lo que te sugiero es, tómate la presión arterial, ¿no? Hay aparatos para tomarse esos ayunos muy pequeños que puedes poner incluso en tu muñeca. Monitoreala varias veces, idealmente creo que son tres veces diario, toma nota. Y para que verifique si es que traes la presión alta o no, muchas veces, por eso es, sobre todo si son punzadas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, es como durante la etapa previa al orgasmo, nos tensionamos físicamente, a la etapa en el orgasmo nos liberamos y entonces viene este dolor. Entonces, muy probablemente pueda ser por eso. Verifícalo. Y si es así, pues bueno, acude con un médico para que puedan ayudarte a través de medicamento, dieta y de ejercicio y todo lo que corresponde, ayudarte a bajar la hipertensión. Y si no, pues entonces tendremos que referirte con algún otro médico para que puedan atender este caso de cefalea sexual, lo cual es muy, muy común. A ver, vamos a ver qué otro mensaje tiene. Hola, Roberta, así estoy en mi relación. Tengo siete meses y nomás los fines de semana nos vemos y uno que otro día entre semana y muy a gusto. Así casi no tenemos discusiones. Claro, claro. A ver, están dos situaciones, ¿no? Por supuesto, entre menos convivencia hay, menos oportunidad de roce, por supuesto. Y yo creo que este puede ser un modelo que funcione bastante bien si es que las dos personas tienen esta expectativa. Creo que lo que me parece peligroso en una cultura como la latina, o a ver, hablemos de México, o hablemos de Tijuana, de lo que yo he visto más comúnmente. Creo que las mujeres todavía, muchas mujeres todavía, tienen la expectativa tradicional de llegar a tener un matrimonio, casarse y tal, ¿sabes? Y entonces ahí es donde me parece como el peligro de si es que tú no le has dicho claramente a tu pareja, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, hasta aquí vamos a llegar. Y entonces la otra persona tenga la decisión consciente y voluntaria de decir, vale, va, ¿no? Perfecto. Pero si tú no le estás haciendo y la otra persona cree que esta es una forma previa de estar teniendo una relación, porque bueno, es que yo no sé qué carajo nos pasa a las mujeres, pero nosotras siempre tenemos fantasías y pensamos que luego va a cambiar, luego se va a enamorar, luego esto y lo otro, ¿no? Entonces creo que eso me podría parecer como lo complicado. Ahora, hay veces que esto puede llegar a cambiar. Claro, hay personas que queremos nuestro sueño de princesas y llega un momento en el que dices tú, a ver, esta es la realidad o esta es la persona con la que quiero estar y él no quiere ese sueño de princesa y estoy dispuesta a vivir eso. Pero entonces ya surge de una mutua comunicación donde decimos, va, esto es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Entonces, ¿y cuáles son los beneficios de hacerlo? Pues entre algunos de los beneficios eso, ¿no? El hecho de discutir menos, el hecho de poner menos tensión, de que tengas un lugar a donde puedas tener tu espacio, de que yo también tenga mi propio espacio. ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas? Bueno, que a lo mejor no haya una relación sólida, qué sé yo, o sea, dependiendo de esto, va a depender mucho de la expectativa y la experiencia de cada uno de los dos. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para que esto funcione, no? ¿Por qué? Porque ahí, de nueva cuenta, hay que lidiar con las expectativas y la experiencia de cada quien. A lo mejor puede ser que alguien pueda ser celoso o celosa y diga yo, no, pues yo necesito que hagas esto para yo saber que no estás con nadie más. O pedir exclusividad o a lo mejor la exclusividad, no sé, la exclusividad erótica no se considera. O el hecho de a lo mejor, no sé, situaciones incluso como el aporte económico, qué sé yo, ¿no? Entonces, si todo eso lo tenemos claro, pues claro, o sea, ¿por qué no habría de funcionar? Bueno, creo que aquí el peligro sería cuando no estamos en una situación de coincidencia y no procuramos decirlo, ¿no? O sea, nos hacemos medio pato como para que la otra persona no se vaya y yo no perderla. Creo que esa sería la parte como más de preocuparse. Ah, bueno, nos dan las gracias por la pregunta que respondimos. Buenas tardes, me gustaría hacerle una consulta. Adelante, mándenos sus preguntas. Aquí estamos para responderles. Dicen, entre achaques, manías, viejos hábitos. No, 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 de viejita yo solo tendría amigo para compartir cama de vez en cuando y salir a comer o cine. Ah, lo único que toleraría sería mi marido y padre de mis hijos. Los hombres mayores son muy jodones, Roberta, y en tus años seniles necesitas tu espacio. Y se termina tu paciencia de esposa abnegada. ¿Será? Bueno, no me estás inspirando mucho, ¿eh? No, no me estás inspirando mucho. No, 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 no. Pero fíjate que no es la primera persona, ¿eh? Anteriormente mi ex decía eso, que cuando se llegaba a la etapa de estar viejito, pues se acababa la paciencia y que se necesitaba un espacio personal, ¿no? Digo, ahora que me lo dices tú, pues empiezo a creer que más bien tiene que ver un tema de edad, no tiene que ver un tema de género, ¿no? Pero, pero bueno, este, gracias, gracias por tu mensaje. Ay, Dios mío. Nos hacen miles de preguntas. Que sí, sí puede hacer una pregunta, que si no se está equivocando en el teléfono. Les repetimos el, el WhatsApp es el 664-123-6969. Por supuesto que nos pueden hacer cualquier pregunta. Aquí estamos para respondérsela. Nadia nos dice, yo conozco un matrimonio que así viven, están casados, viven en la misma casa, más en cuartos separados. Sí, bueno, creo que eso ya es como más común, ¿no? A lo mejor nos es común saberlo de personas ya grandes, como a los abuelitos ya no duermen juntos. Pero hoy por hoy empiezan a ser jóvenes o relaciones jóvenes que todavía, más bien, empiezan a ser relaciones jóvenes que empiezan a decidir dormir separados. Por temas a veces súper sencillos, como sabes que es que ronca demasiado, ¿no? O bien personas que como, como yo lo he vivido, que tenemos mucho tiempo durmiendo solos y a la hora que nos saca a dormir con alguien más es así como, no me puedo acostumbrar, ¿no? El espacio, la cama, las cobijas, el calor, el frío, la luz. Y entonces, bueno, pues santa convivencia duermen separados. Aquí el punto es, aparte, no solamente tenemos camas separadas, tenemos casas separadas. Tenemos todo un espacio, no coincidimos, no vivimos juntos. Pero podemos llegar a ser un matrimonio. Marisol nos pregunta, ¿existen? Y me, me, nada más dice, ¿existen? Yo creo que se refiere al tema que estamos diciendo el día de hoy. Y efectivamente, existen. Yo tengo 19 años con mi esposa y siempre peleamos. Y cuando estamos separados somos más felices. Sí, totalmente cierto. Hay, hay personas que cuando están separados son muy felices. Pero que hay cosas que los hacen regresar. Y aquí es interesante, como les decía yo, ¿no? Aprender de la relación. ¿Qué es lo que me hace regresar? La inseguridad. Porque a veces es como, realmente no quiero estar contigo, pero no quiero que tú estés con alguien más. ¿Ya sabes? Y esto lo he visto muchas veces en mi consultorio. Entonces, como yo regreso cuando ya veo que estás empezando a hacer tu vida, cuando estás evolucionando, cuando ya incluso empiezas a salir con alguien más. Y entonces cuando digo, ah, ay, 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 ay. Y ahí es cuando regreso, ¿no? Pero no necesariamente porque quiero estar contigo, sino porque me pesa, me molesta que estés con alguien más. O a lo mejor me da miedo o a lo mejor me doy cuenta que me puedes olvidar o que no soy tan importante, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones muchas veces nos hacen regresar a un lugar donde hay una parte de nosotros que no quiere estar. O bien, a lo mejor es en serio esta frase que durante siglos se ha repetido, si amas algo, déjalo ir, si vuelve, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Regresamos. ¿Quién anda por Facebook? Marisol, que si existen, que esas parejas. Siempre hay productos de 5, 10, 15, 20 y 25 pesos. Y solo hoy. Manzana roja, 19, 90 kilos. Carne morida especial de red, 99, 50 kilos. Recuerda que la producción de 5, 10, 15, 20 y 25 pesos llegó para quedarse en Calimax. ¿Tan y los dos? No, 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 no. Con Airo, hay huracanes. Aquí estamos muy pendientes de la trayecta. Aseguramos nuestros documentos de almuerza plástica y nos vamos a refugiar. Ah, si se pierde el huracán. Y con el cual estamos en el tiempo de más de negociar para que todos necesitamos información. Y con el cual estamos en el tiempo de más de negociar para que todos necesitamos información. Y con el cual estamos en el tiempo de más de negociar para que todos necesitamos información. Estoy respondiendo Whatsapp. ¡Facebook, sigan ahí! ¡Facebook! Alguien, mande un monito, una cosita volando. Manden algo para yo saber que ahí están. Facebook, 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 manden una cosita volando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué amables! ¡Facebook, sigan ahí! ¡Facebook, sigan ahí! ¡Facebook, sigan ahí! ¡Facebook, sigan ahí! Monólogo interminable, miren hoy. Bueno, de no ser por los Whatsapps y sus mensajes, yo de verdad pienso que esto es un monólogo. Sí, ya vi que alguien se está riendo, pero es de neta, neta. Y sobre todo cuando se para la transmisión o no hay cositas, digo yo. Con eso de que Facebook tiene voluntad propia. Facebook, ha de ser vieja, de neta. Deberíamos de llamarla la Facebook. Bueno, ya saben que eso digo yo de las mujeres. No lo tomen personal. Si no, al rato me acusan de misógina. Yo aquí hablando con quienes nos están escuchando y viendo en Facebook. Te invitamos a que vengas a la transmisión porque, bueno, en Facebook y en Instagram y en Periscope el programa es ininterrumpido. Entonces puedes enterarte de los chismes que pasan en el corte comercial. Pero también puedes llamarnos 682-3450-619-688-2000. Atiendo una llamada a este teléfono. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, adelante. Creo que es una pregunta con varias. Si funcionaría en una relación así, se conoció a la persona sin infiel. Inclusive sin infiel conmigo misma. Pero yo le planteé, que lo viudo, le planteé la situación de tener una relación de pareja. Obviamente yo no le enseñaba, así como lo planteaste tú, de nada más los fines de semana y todo, pero la situación es, pues tengo que llevarlo a su trabajo, recogerlo, pero no vivimos juntos. Y si no funciona esto, para mí es una intensidad. Porque yo lo que deseo es una persona conmigo. Todo el tiempo. En el video lo deseo, yo te paro. A ver, es que mira, como que estoy teniendo un poquito de problemas de escucharte, como si la conexión se cortara un poquito. Déjame repetir lo que creo que entendí y por favor, corrígeme. Él es viudo, tú eres divorciada. Cuando empezaron a estar juntos... Él era casado. Ah, ok. Él era casado. Y yo esperé, yo esperé, yo esperé. Y ahora ya es viuda. Y conmigo y con otras personas. Y ahora ya es viudo. Ajá. Y ahora que es viudo, te dice que quiere tener una relación que sea solamente... No, él no me dijo, yo le dije. Ajá. Pero él nada más quiere una relación como eventual, como sexual. Sí. Pues no, y también pues me utiliza. Me utiliza. En el sentido de que lo llevas a trabajar o que también le aportas económicamente. También, no, no, también, o sea, pues económicamente yo me mantengo, ¿no? Ajá. Sí. Pero me utiliza como secretaria, contadora, etc. ¿Y cómo qué estás haciendo ahí? Pues yo creo que ya es el personal. Sí. Híjole, mira. Sí. Sí. Exacto. No, mira. Este, esto no nada más es una cuestión de amor. Uno puede amarlos mucho, pero a veces es incluso que ellos mismos no se aman, ¿sabes? Y en el no amar se tiene que ver, en no comprometerse, en no buscar una mejor calidad de vida. El... O a veces a lo mejor es el extremo, ¿no? O sea, aman tanto que son muy egoístas y que no quieren compartir. Entonces... Él tiene hijos. Él tiene hijos. La realidad... No hay que distingar de él. Pues mira, pero él, 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 lo que me parece bien importante, anónima, es que él sí tiene claro lo que quiere, ¿sabes? La que está decidiendo, la que está deseando más de lo que él te quiere dar, eres tú. Entonces, la que se está... Sí, 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 o sea, lamento decírtelo tan rudamente, ¿no? Pero la que necesita cambiar la expectativa y ponerse en un lugar de prioridad eres tú. Y aparte, también te quiero decir algo, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo, la única opción es dejarlo. Solamente es, si con eso que él te da, tú quieres conformarte y eso es suficiente para ti, pues adelante. Pero debes dejar de estar decidido, de estar deseando y esperando algo más de él porque él no va a dar más, ¿sabes? Eso es la situación. ¿Sigues ahí? ¿En la línea? Sigo aquí. 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 Exacto. Pero porque sigues, hasta cuando tú me llamas, sigues en la expectativa de algo que no va a ser. Y mi propuesta es, tienes dos opciones. O defiendes y buscas lo que tú realmente quieres, que es una relación sólida, persistente, continua, 24-7. Y de respeto. Y de respeto, que tienes todo el derecho como todos los seres humanos. Entonces es, si eso es lo que tú quieres defender, entonces es, con todo el dolor que implica, porque son muchos años de estarlo esperando, decir, a ver, ya entendí que no es con él. O si lo que tú quieres es estar con él, entonces soltar las expectativas, ¿sabes? Pero no se pueden las dos cosas. O sea, no se puede estar con él y estar siguiendo con las expectativas porque es lo que te está desgastando, ¿sabes? Entonces, esa es la situación, o sea, ¿cuál de los dos? Ahora, sí quiero decirte lo siguiente, yo sé que suena fácil, pero es bien complicado hacerlo y la verdad es que lo sé, ¿no? Entonces, justo este es el momento en el de, donde es importante acompañarnos de alguien, buscar una ayuda terapéutica de alguien que nos pueda ayudar a recordar y mantener el centro. Porque la realidad es que es un momento y son situaciones donde el corazón jala para un lado, la mente jala para el otro y nosotros de repente estamos en medio, ¿no? Y a veces le hacemos caso al corazón y a veces le hacemos caso a la mente, pero no ponemos orden, ¿sabes? Entonces... Pues estoy de acuerdo contigo porque tienes toda la razón, las emociones son en las vísceras, entonces lo que te está fallando son una parte de emociones y otra parte de lo que piensas. Entonces, a lo mejor para que estén malas en sintonía convendría que acudas un proceso de psicoterapia y casualmente hoy, antes de venir acá, estaba yo pensando que a lo mejor sería útil hacer un grupo como de WhatsApp, donde mujeres que están o que estamos en ese tipo de situación, en una relación, acompañarnos y darnos mensajes. Exacto, entonces fíjate que estoy pensando sinceramente hacer ese grupo donde podamos acompañarnos, platicarnos, algo así como de autoayuda, porque sí, es complicado. O sea, es de repente darle a la derecha, de repente darle a la izquierda, de repente llorar, momentos tranquilos, pero que no es paz y tarde que temprano canse. Entonces, si quieres nos dejas tu teléfono aquí con Lesslie y ya les estaré yo avisando cómo termino de cuajar este proyecto, ¿vale? Vale. Muchas gracias, gracias por tu pregunta. Nos queda, nos queda más información que darles, pero de verdad es que hay muchas veces que es complicado ponernos en orden a nosotros mismos. Entonces, hoy estaba pensando esto, hacer algún grupo, no sé si de WhatsApp o de algo así, pero muchas personas en el rodeo están en esa misma situación, ¿no? O sea, lo dejo, lo me quedo, voy, hago, le marco, no le marco. Y digo yo, bueno, pues total, vamos a juntarnos, a confundirnos o a sacarnos a flote todas. Y si a ti te interesa, ya nos mandaron un mensaje aquí de WhatsApp, si a ti te interesa, pues mándame un mensaje, digo, va a salir algo bueno. Estoy segura de eso, te estoy seguro de eso, entonces mándame un mensaje si también quieres estar en el grupo. Muchas gracias por quienes nos acompañaron a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Gracias a Jorge, gracias a Lesslie, pero sobre todo gracias a ti que haces posible esto. Muchísimas gracias, muy buen día. Mañana, punto de las 12, nos volvemos a escuchar. Oh, que ya salió el primer hombre que también quiere estar en el grupo en fin de semana. Ya ven, luego, 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 pero no acaba de decirme que tiene pareja. Ay, los hombres, ¿quién los entenderá? ¡Hasta mañana! Eh, si quieres, jaja, la greña, ¿qué le importa? Este, si también quieres estar en el grupo, pues cállate, mándame WhatsApp. Ahí tienes el mensaje de WhatsApp, nada más dime. Voy a pensar cómo hacer esto. Y van a ver que puede salir algo importante. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias.